El expresidente balear Jaume Matas se ha desvinculado de la contratación supuestamente irregular del periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemani, aunque ha reconocido que él tomó la decisión política de contar con éste para redactar sus alocuciones más importantes. En su declaración durante la segunda jornada del primer juicio del caso Palma Arena, Matas ha atribuido los testimonios que le señalan como promotor de la contratación irregular del periodista a los acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción de otros dos de los imputados, Joan Martorell y Miguel Romero. Durante toda su declaración, el expresidente balear ha argumentado que sus funciones de presidente le mantenían alejado de los procesos administrativos concretos y ha alegado repetidamente que desconocía o no recordaba detalles sobre los hechos que se juzgan. Matas sí ha reconocido que la idea de contratar al periodista fue suya y ha argumentado esta decisión en que era bueno para Baleares. Matas, que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años y medio de cárcel, ha declarado por la tarde durante dos horas después de que el periodista, para quien la Fiscalía pide cinco años y medio de prisión, haya hecho lo propio durante unas cinco horas. Este concurso, insisto, no lo he visto y no es obra mía. Este concurso es competencia, no será de los órganos que tienen competencia para hacer concurso. El presidente no hace concurso.